Hay ave foco pretoriano, ave foco y va la salchicha. Miren, estamos viviendo momentos de un ridículo. Primera, vamos a ver si nos enfocamos un poquito. Hablo con la nación, hablo con la nación porque yo sé, yo sé que hay que enajenarse en algún modo. Pero, pero al mismo tiempo recuerden que sus hijos están tomando sirope, que el agua no es potable hace al menos 30 años, que ahora es que han desembarcado los arroces y las bendiciones de enero, después una quincena. Recuerden que si van a un hospital, bueno, luz, ya se los dije. Ese tipo de cosas. Entonces yo entiendo que, pero, pero concéntrense un momentico, se lo digo en serio, miren. Yo sé que va a sonar cínico, pero mi agua es potable y todo eso. Y yo no estoy perdiendo tiempo con Yareli, ni con la otra Rapunzel, la Rapunzel Narniana que está vendiendo el pelo. Esas cosas son tristes, esas cosas son de desenfocarse. Eso habla muy mal, muy mal de ustedes, Squishy. Pero a lo que iba, yo me imagino porque estamos ya desbloqueando nuevos niveles de ridículos a nivel internacional. Ya los presidentes no respetan al otro puesto. Adeos, fíjate cómo es que la calle le ha piteado varias veces. Mileno lo invitó a la toma de posesión. Va a ser un tareco, un tareco, chaquido, chaquido. Pero la cuestión es que se está esforzando por ser un tareco más grande. Tareco 2.0, tareco al cuadrado, tareco al cubo, al cubo, el tarequito. Porque ahora la última es la lista. La lista. Pasando la lista, pero no es una lista cualquiera. Ahora es una lista que ellos le mandaron a la Interpol. La Interpol es una talla seria, donde ahí, tú sabes, buscan a criminales de todo el mundo. Gente que ha hecho cosas feas y terribles de verdad. No usar un Omega para decir que Diacanel es homeless. No, no, cosas serias. Bueno, bueno, pero que tienen a uno que tiene dos cadenas perpetuas. Lo tienen ahí como presidente del comité de Di Chávez de la Revolución. Oler el CDR. Bello, bello, chasquido. Ay, chasquidos. Pero le han mandado a la Interpol. A ver, el brete con orden. Cuba de Bacle. Qué carebate. Qué Cuba de Bacle. Bueno, pero Cuba de Bacle. Publica. Porque para publicar cosas estúpidas. Búscalo. Búscalo. Que son limitados. Y entonces publica ahí que ya mandaron la lista. Así para que los pliegues, los hijos los pliegues, los nietos de los pliegues tiemblen. Que mandaron una lista de quiénes son los teóitas. Teóitas que buscan en Nani. Y tú dices, bueno, estarán buscando lo que más feminicidio están causando en este periodo. La gente más recalcitrante. Que tiene dos cadenas perpetuas. Los que quedan todavía con vida del movimiento de acción y sabotaje del 26 de julio. Esa gente, ¿entiendes? Y no, mío, no, no, no. Los teóitas son los influencers. Los influencers, los youtubers, los instagramers. La gente que tiene un teléfono. Ay, qué miedo, ay, qué miedo, qué miedo. Me va a hacer daño con el teléfono. Ay, 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 ay. Se va tan vale a la revolución. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué posteó? Ay, le puse un hashtag. Ay, ya no soy fidel. Yo imagino la cara de la gente del Interpol comiéndose un pan con bistec y Coca-Cola. Ay, que un pan con bistec y Coca-Cola. Leyendo, leyendo. Y a lo mejor tan curioso y como no son teóitas que conocen. Van para internet a buscar porque yo también cuando no conozco a alguien voy para mi amigo wiki. O escribo ahí para saber. Imagínense cuando ustedes, cuando les haga un mañanero de otra ola o el otro o el otro que miren así. Digan, ay, 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 enania. Narnia, entienden que es narnia, es narnia. Ay, qué bello. Qué bello todo. Bueno, eso. Desbloqueamos un nivel más de ridículo a nivel internacional. Ya realmente lo que nos queda es poco. Recuerden que ya mi familia decidió agricultura ceramista porque la cosa se está poniendo bien, bien, bien primitiva. Bien primitiva. Y ya aquí no tienen nada que ver mis espíritus contrarrevolucionarios. Porque es que ya es que yo no tengo la culpa. Nada de eso está ocurriendo porque yo estoy haciendo estos videitos. Ok, ni yo ni los que están en la lista. Nada de lo que. Exactamente en qué influye las directas de los influencers en que hace un año y algo tumbaron una barca en Bahía Onda, la viraron. Y bueno, y hubo hasta el niño en el medio y todo. ¿En qué influye eso? Es que se paguen en CUP, pero se viven en MLS y en MIR. Ay, que se venda 34 kilos fula la tierra narniana. Ay, que se le hayan dado a los rusos por 30 años nuestra tierra en usufructo. ¿Qué tiene que ver eso con los influencers? ¿Cómo ellos hicieron eso? Argumente su respuesta. Bueno, era eso. A ver, Foco. Viva la salchicha. Veamos que el otro up ataque. Viva la salchicha.